¡Aborrita! ¡Aborrita! Dó pese a soltar. Tuve la necesidad. De llorar y llorar. Sin hablarín a Итак. ¡Aborrita! Por todo ese dolor所有é. Listo por aquel mejoresté amor. Y alma y alma. Te digo feliz y olvidando de ti y con su propia esencia Ojalá de tu amor, donde quiera crecerse, si te vienes a los ciegas Que sepan que era como te dice yo y que no sufrirás No fue fácil lograr ganar parte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin ganar Cuento de este dolor, donde quiera crecerse, si te vienes a los ciegas Cuento de este dolor, donde quiera crecerse, si te vienes a los ciegas Pero en mi voz feliz y olvidando de ti y con su propia esencia Ojalá de tu amor, donde quiera crecerse, si te vienes a los ciegas Que sepan que era como te dice yo y que no sufrirás Que sepan que era como te dice yo y que no sufrirás Ojalá de tu amor, donde quiera crecerse, si te vienes a los ciegas Gracias por ver el video.